gracias gracias compañeros en estudio me encuentro con del millán y garcía pues quien ella está solicitando ayuda al pueblo hondureño a la persona de buen corazón que lo está viendo a través de canal 6 pues y es que el hijo de ella iba con lo que es el sueño americano y siendo que en méxico comentó menos que sea ella quien los comente desde cuando salió su hijo y pues ya lamentablemente ayer recibió la primera llamada que lo tenían capturado los otros sí pues como le digo va a que que la última llamada que tuve de él fue ayer a las 11 que me dijeron que él estaba secuestrado él se fue de aquí hace tres meses mientras él tuvo una comunicación conmigo fue la última vez en las cuatro de la madrugada cuando él me dijo que iban a salir pues debido a eso yo me quedé esperando a como como a las 11 del mediodía pues a mí me llamaron me dijeron su hijo está secuestrado y bueno y como les puedo decir va yo agradezco a toda la gente que me conoce va porque soy la muchacha que trabaja que vende en el super pinto como todo el mundo me conoce va y les pido una pequeña colaboración que ando pidiendo va para ver si podemos recolectar la cantidad de dinero que me piden una mejor vida él se fue buscando una mejor vida va y como les digo verdad la gente que de buen corazón que me estaba apoyando le doy gracias y si es bien conocido él se llama wilder garcía él bien conocido el trabajo en la popular debido a eso que él lo sacaron del trabajo él tomó sus decisiones agarró camino va sin destino sin saber lo que le iba a pasar va cuando le están pidiendo bueno prácticamente las personas que lo tienen secuestrado en méxico es un cartel que lo tiene él está pide están pidiéndole 95 mil lempiras no sabe si son mexicanos o son dólares verdad es lo que yo quisiera saber y como le vuelvo a repetir verdad la gente que ya me conoce soy la muchacha que venden a pintos y la gente que tenga buen corazón pues puede acudir a mí yo tengo una cuenta de banco donde me pueden hacer verdad el depósito de la ayuda de la gente que tenga buen corazón pues no importa la cantidad no importa lo importante es que tengan corazón verdad y que se pongan en mi lugar como madre el número de cuenta mío es 21 11 70 16 72 81 21 11 70 16 72 81 el número de cuenta para que puedan depositar pues el dinero también les estaremos dando el número de teléfono que es el 97 93 65 17 97 93 65 17 para que las personas de buen corazón pues puedan ayudarle ya que pues él se fue buscando una mejor vida tanto para usted como para él si él me decía mami apóyame que para que tengamos una mejor vida que yo le dije hijo no te vayas no mami yo me voy mes sin pensar que esto de cartel lo iba difíciles entendemos ella como madre pues es el hijo es sólo una llamada le han hecho a usted este de estas personas una vez llamaron nomás él iba con coyote o iba a ser no él iba con otro grupo de muchachos es difícil la situación pues porque este cartel lo cual piden no se sabe si 95 mil lempiras o 95 mil dólares pero si posiblemente sean 95 mil lempiras que les están pidiendo usted pues a esas personas que lo están viendo motivar después para que le ayuden porque con esto su hijo pues se podrá poder de nuevo seguir el camino y así puedes llegar a eeuu ya que esta gente lo tiene secuestrado pues si es lo que yo quiero va que bien lo regresan bajo o sigue el camino como con la verdad las cosas que la común y única comunicación que tuvimos con él fue ayer a las 11 no los han vuelto a llamar esperando sólo me dijo mami me están pidiendo dinero me preocupate me dijo por mandarlo yo le dije y aunque se va a pedir voy a salir de momento de difíciles pues nunca había salido usted a pedir a las calles pero la gente que me conocía nunca había andado en esto y como les digo que se ponga en mi lugar como madre yo sé que es bien difícil para uno él se llama wilder iván garcía del barrio san antonio muestre lo que ella anda pues su cajita aquí está la fotografía de él también en pantalla se les estaremos presentando este el joven de que pues se fue buscando un mejor sueño lamentablemente él lo han secuestrado en méxico y ahí están todos los datos para que las personas puedan apoyarle a su nombre me gracias a del millán garcía pues la señora que está pidiendo ayuda para que él su hijo liberado y así pues no sé si lo regresarán para aquí o continuará su camino hacia lo que es el sueño americano en estudios y personas que lo están viendo a través de canal 6 pues nosotros le motivamos incentivamos pues que apoyen a esta joven a esta persona que tiene su hijo varado en méxico y es lamentable y triste la situación que se está dando en cuanto a personas que emigran y los agarra este tipo de carteles en méxico en la ciudad de la entrada copan honduras para canal 6 el canal del pueblo hondureño los informó ariel martínez